A Lolita, parece que esto se puede definir entre estas dos luchadoras Después de los lances que han tenido abajo Bien, utilizando en Brain Buster Puede terminar aquí, llega la cuesta Que una doméstica con carácter ¿Ese ataque a lo cobarde? ¿Cuál ataque a lo cobarde? No puedes hablar de eso Deja, Conan, Conan Hija de el... De Chicana, ¿no? Vemos al girante, que bonito, que bonito La lleva y aquí, ahí es donde la... El canadiense le pega en el rostro Lo toma y lo clava de esta manera Mari, 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 Mari Apúrate, apúrate de que esto no hay todos los días ¡Uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevará! Espectacularmente, bien ahora, cuidado, cuidado, cuidado Venga, venga, perfecto Michi Flex con un suplez espectacular Vámonos con ese Backdruck Suplex ¡Vámonos con ese Backdruck Suplex! ¡Junta, bueno, demuéstralo! Fíjate que no, fíjate que lo que dicen no es cierto Porque aquí está, aquí está, bien Mari Bien Mari ¡No!